Para todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Desafortunadamente, este es un día en el que el clima no se decide y esperamos brotes intermitentes de lluvia y nubes en las siguientes horas. Esto no intimida a la afición, que se ha dado cita en el estadio con todo y su reputación de ser la mejor a la hora de apoyar a su equipo en condiciones desfavorables. Así que, con un cielo aplomado, jugaremos al fútbol. Un gran... ¡Se animó! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! Coleman le envía larga. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se desvenía la noche. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Ricardo Pereira. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Winx! ¡Qué bien la paró! ¡Despeja por poco! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Winx! ¡La juega hacia el extremo! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Atención con el disparo! ¡Busca a su delantero! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡Prae! ¡Filtra el balón! ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Impacto al balón! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Falta una decisión fácil y justa al final! ¡Qué bien! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! Se la saca casi del estadio. La mete por ahí. Wings. La recupera. Y les concede tiro libre. El árbitro toca el cifo, conociendo el final de la primera mitad. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo el equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón y ni siquiera ha quedado ocasiones. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Aquí vamos con la segunda mitad. Lester juega bien con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades sería un mundo de diferencia. Y acá viene el pase largo al espalda. ¡Impacta! Wings se escapa. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. ¡Ali! Espectacular parado del guardameta. ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! Wings. Dirige el balón al espacio desde afuera. Cambia la jugada hacia Albrighton. Albrighton. Voltea y va hacia Trex. Tiene mucho espacio por delante. Pelota a la derecha. Centro al medio. Muy buena defensiva. Lindo paso cruzado. Pero al final no consiguieron el gol. Milagrosamente no llega a este balón. ¡Prueba! ¡Prueba! ¡Vaya forma de atacar la pelota. ¿La estatua para cuándo? ¡Prueba! ¡Vaya forma de atacar la pelota! Intenta alejarla de la zona de peligro Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Brahe Allá va la voz Le pega del peligro Ni modo Agarrado de fuera de lugar Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Despeje larguísimo del portero Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Brahe Pelota al hueco Qué bien la vio Y aquí viene el centro Buen despeje Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Le pega Increíble Cómo perfora la red Se guardó lo mejor para el final Hizo un tremendo gol Un jugador en este camino No se puede estar jugando así Con la pelota Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente En dónde tenerte ubicarse Para el toque final Lograron la ventaja del marcador Podrán sostenerla en los últimos minutos Y va para adelante Vaya vuelo Ya la tiene de nuevo Y juegan hacia adelante Intenta despejar Y suena sin bato El partido ha terminado Este triunfo hay que considerarlo Y la victoria de la defensa Que estuvo muy atenta Y concentrada Durante los 90 minutos Una gran victoria Y conozco la satisfacción Que se siente Cuando no recibe De un solo gol Si el equipo funciona Como una sólida unidad Da orgullo El buen trabajo realizado Amigos Se termina una jornada más Muy buenas noches A nombre del señor García Cristian Martinoli Les agradece su preferencia Doctor García Un placer como siempre Contento como siempre Señor Martinoli Muy bien Gracias por ver el